para platicar de lo que ha sucedido en este duelo. Barack Fever, bienvenido a SportsCenter, hermano, y un abrazo. La gran clave de la victoria catalana ha sido cuál y por qué para ti. ¿Cómo estás, Sergio? Mira, no vi el partido, no lo he visto, porque estaba trabajando en el Borussia Dortmund contra Schalke 04, pero por lo que veo, no me perdí de gran cosa. Lo tendré que ver para actualizarme, pero es un partido que de por sí el Elche jugando con 12, si hubiera jugado con 12, la hubiera tenido difícil porque el Elche es probablemente el peor equipo de la Liga Española en el Camp Nou, en el momento en que se encuentra el Barça. Esto jugando con 12 hubiera sido muy difícil. Ahora, si de inicio me estás platicando que se quedaron con 10 desde el minuto 10, entonces fue un paseo para el Barcelona. De por sí no iba a ser un sinodal importante el Elche. Lo fue mucho menos, claramente a tenor del resultado con 10 hombres y a tenor de las estadísticas que he revisado, pues mucho más, porque se ve que el Barcelona se cansó de fallar ocasiones de gol muy claras y que metió tres y que Lewandowski desaprovechó una buena oportunidad para meter más de dos goles, que al final mantiene esa racha increíble de anotar en cada partido. Seguramente el de hoy fue mucho más fácil que la mayoría de los partidos en los que Lewandowski realmente anota cuando hace falta. Sí. Barak, hablemos de la semana de la Barcelona. ¿Cómo interpretas tú que hoy lo ganan cómodamente, pero que, por ejemplo, caen 2 por 0 contra el Bayern Múnich, hablando de las Champions? ¿Dónde ponemos a este equipo de Xavi, entonces? Yo creo que justo donde lo vemos, donde lo colocó el Bayern, el Barcelona es un equipo en construcción, es un equipo con una profundidad de futbolistas, o sea, hoy juega Depay y mete gol, hoy descansan a Busquets y juega Frenkie de Jong, en el lateral izquierdo tienes hasta tres opciones, hoy juega Valdé, jugó Marcos Alonso a mitad de semana y encima tienes a Jordi Alba, y así podemos seguir en cada posición que no sea la de Lewandowski o la de Marc-André Ter Stigge. Es un equipo que el Bayern puso en su lugar, entre comillas, porque su lugar sigue sin ser la superélite europea, de esa salió el Barcelona y le va a costar regresar, le va a costar regresar, no solamente se trata de comprar futbolistas, pero ya compitió, y eso es un gran avance que va a consolar a pocos, sobre todo aquellos que realmente creían que el Barcelona de la noche a la mañana se iba a reinsertar en una liga exclusiva donde le costó mucho estar y donde hay muy poquitos y donde ahora mismo no está y esos poquitos son el Paris Saint-Germain y el Manchester City y el Real Madrid y el Bayern Múnich y el Liverpool y el Chelsea. Y para de contar y entrar ahí en ese grupo donde estuvo el Barça le va a costar, así como tuvo que caer muchas veces y caer y volver a caer y volver a caer y volver a caer para darnos cuenta que el Barça ya no estaba ahí, ahora no va a regresar tan pronto. Compitió, por eso creo que es tan importante el tema de que por lo menos volvió a verse el Barça después de muchos años en aquel partido contra el Bayern con un equipo competitivo, con un equipo que pudo perder, como acabó perdiendo, porque dio la sensación de que podía ganar el partido en algunos momentos. Y lo del Elche, insisto, es decir, es un partido más de liga, de por sí en el Camp Nou y con la diferencia de planteles que tiene Elche y Barcelona. Es algo que no nos puede dar demasiados mensajes ni lecturas. El que se haya quedado el Barça con un hombre más tan pronto en el partido es que es un partido absolutamente desechable que no nos da ninguna información. Nos da mucha más lo que ocurrió a mitad de semana contra el Bayern y no fue malo, no fue del todo malo. Claro, los dos partidos que se vienen contra el Inter después de la fecha FIFA, ahí sí ya no va a haber excusas, ya no va a haber pretextos, ya no va a haber matices. Ahí vamos a saber dónde está exactamente el Barça, porque ni el Bayern, ni el Elche. Se va a encontrar algo a la mitad. Entiendo. Y ya mediremos a la Barcelona en la Champions en Milán a principios de octubre, pero si los descartamos a nivel continental, a nivel europeo, a nivel Champions, ¿qué hacemos con el Barça en la Liga, Barak? ¿Hasta dónde los ves compitiendo por el título de Liga contra el Madrid? Deben de competir hasta el final. Me imagino que dependerá, por supuesto, del nivel de excelencia que tenga el Real Madrid. El Real Madrid jugando como está jugando, lo normal es que empiece a ceder puntos en algún momento, pero es el Real Madrid y el Real Madrid puede darse ciertas licencias que no se puede dar el Barça. Ahí está una gran diferencia. El Barcelona da la sensación de que para sumar los tres puntos tiene que jugar realmente bien, que jugar a medias no le alcanza. El Real Madrid no, el Real Madrid siempre le alcanza. Entonces, en esa lucha en la que nos encantaría la mayoría incluir al Atlético de Madrid, porque sería más emocionante, quizás sea muy pronto, y sobre todo cuando es una temporada, Sergio, en la que hay un Mundial de por medio y después del Mundial van a cambiar muchísimas cosas, muchísimas inercias. Totalmente. Pero aún con un Mundial de por medio, lo normal dentro de esta temporada anormal y sui generis es que el Madrid y el Barcelona estén peleando por la liga y el Atlético, por lo que hemos visto, va a estar en un segundo escalón. Así que dependerá no tanto del Barcelona, sino de qué tanto el Real Madrid logra acercarse a una excelencia de la que está muy lejos. Si el Madrid se acerca, es decir, mejora lo que está haciendo ahora, yo creo que el Madrid seguirá siendo favorito. Perfecto, Barak, qué buena plática, un abrazo y buen fin de semana. El Barça lo resolvió con uno más en el terreno de juego, tres por salo, con doblete de Lewandowski.